Tu cuerpo y mi piel Solo una combinación perfecta y no sabes bien Que no hay nadie que contigo se compare Tu cuerpo y mi piel Solo una combinación perfecta y no sabes bien Que no hay nadie que contigo se compare Tiene un tweet, dice que está con su Kim Sus amigas, los Fabianos, vamos para el party Se estuvo un take it y prendemos ese weed Y volamos de aquí, seguro que conmigo la pasa muy bien, baby Ella me manda un WhatsApp, me liguea en Instagram Me agrega el Facebook y ya me quiere arrancar Saco el car, la paso a buscar, no pasa na' Mami sabe que conmigo no la pasa mal Señorita, déjela, hazla, mi mamacita Solo regáleme una city, verá Que conmigo puede ser mucha cosita Lindas y bonitas como tu carita No aguanto más, son demasiadas las ganas Te echa pala pa' mi cama Darle todos los días de la semana Usted sabe que conmigo no le pasa na' Tu cuerpo y mi piel Solo una combinación perfecta y no sabes bien Que no hay nadie que contigo se compare Tu cuerpo y mi piel Son una combinación perfecta y no sabes bien Que no hay nadie que contigo se compare Mira como yo te lo hago, nena Sabes que yo te llevo hasta las venas Tú eres mía, vamos a hacerlo a tu manera De a pasito, rápido o como tú quieras Nena, te invito pa' tu baño Y si quieres en champán te puedes bañar Routina de oro, cama, quinsay Perfumito delicato, vamos a hacerlo toda la night Ay, nena, tú me conoces Que conmigo tú no puedes aguantar ni un roce Que cuando me ves tú quieras hacerme todas las ponces Ella dice que si comenzamos la 10, terminemos la 12 Tu cuerpo y mi piel Son una combinación perfecta y no sabes bien Que no hay nadie que contigo se compare No hay nadie que contigo se compare Mi cuerpo y mi piel Son una combinación perfecta y no sabes bien Nena Que no hay nadie que contigo se compare Te gustó mi reggaeton Elías Sánchez Ariel 50, Ariel 51 You know 51 501 record Oh, 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 oh Mami, tu cuerpo y mi piel